¡Batallas de life! ¡A la bestia! Ese wey le pone mira a las míticas XD Así es banda, soy de esos raritos que le coloca una mira de estas a un arma mítica Y es que la verdad parecerá tonto, pero desde mi punto de vista siento la DLQ mítica un poquito Y es por eso que siempre opto por ponerle mira y de esa manera la siento super y per mega cómoda Nada más mira lo demostramos en esta partida con 26, 27 bajotas Que la verdad estuvo buenísima, pegamos unos hechos acá bien sabrosos Así que si quieres ver cómo se pone una arma mítica con una mira bastante rara en este caso el DLQ mítico Pues quédate en esta partida, deja tu like, suscríbete y nos vemos en directo ¿Pero que el cañito es un stream o que? DLQ mítico Yo no me lo compongo, pero de nada Quna cuando escuchas como un grupo de una oye nadie tiene cargador ampliado apúntele bien mañana tiene batalla viene, viene, yo lo espero ok ruido de serpiente que tiene que ver eso con la navidad en cada batalla se hace de 500 a 1.000.000 de monedades tienes de espectadores 50k sáquese, y que hace el cañita, o sea, pico que hace ese menú, que tipo de directo es ese pasado el compadre, entonces ya se podría decir que el menú ya está a otro nivel a la bestia que error cometió ese crack ahora sí viene lo chido el perro, no, 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 ya me maté na, llegó ahí con el ninja me niñó ni enterado ni humos tengo bueno, vayan entrando, bueno, porque ya comienzan las pruebas de ya me mataron en la en la en la en la en la la en en ¡Suscríbete! Por eso siempre dicen que la fe es lo último que se pierde, ¿verdad, Manda? Barbarian, por eso quiere a mí Para nada me encuentro delito, la verdad ¡Suscríbete! 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 Todos los días hago directos Gracias Anche por los 3 conitos Gracias Bro por esta gorrita Muchas gracias Chopin por la gorrita Adelante Todos los días hago directos ¿Por qué me pones esa mira al ADN que significa? Me gusta Porque me gusta Ya salieron los tiros insanos del rato Y ya salieron los tiros Y ya salieron los tiros ¡Gracias! 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 ¿Ya me di cuenta? Sí, ya hace rato ¡Hola, viejos! ¡Todo el mundo ap tiếp a por la pantalla! ¡Vamos a por esa win! ¿De verdad? ¡Solomente cada uno, viejos! ¡Venga, vamos a por esa win! Ah, ya te vi, viejo Bueno, anda Uno para matarlo con Sniper Dos para matarlo con Ejecución, eh Así que, bueno Ahí comenten en el chat Uno en el chat y lo mato con Sniper Y dos con Ejecución No vamos, porque todo el mundo siempre prefiere la Ejecución, viejos, eh No, yo quería matarlo con Ejecución, men, no puede ser Ah, bueno, vamos a decir que todos eligieron Sniper, ¿verdad? Yes Nice, ¿verdad?